La Mari y la Juana no son hermanas Aunque no están casadas duermen en la misma cama Siempre juntan no se separan En el vecindario tienen fama La Mari con la Juana Llevan un perfume que te embriaga No puedes quitarlo es imposible ignorarla Siempre busca chala No le gustan los chivatos le dan larga La Mari con la Juana La Juana con la Mari La Mari con la Juana La Juana con la Mari Empezó a fumarla por probar Por calmar el dolor Por necesidad Le fue genial Pero la pensión no le da Así que se puso un tutorial Yo a plantar, cultivar, costar flores y sacar Así no se la fuma La empezó a vaporizar Como repostera toda una profesional La comparte con la gente de toda la vecindad Será como un Vila Toda una vida trabajada Y en Viudad Ya tiene una edad Hasta de tantas partillas que se debería tomar Por calmar el dolor y la ciudad Y a nadie parís y con las piernas muy cansád No encontraban a quien le quitaran no alestar Un vestido no le informó para que viera un documental Ella ya tiene por vicio Huele a marihuana y a guiso Limita de desperdicio Con la luz pinchada en todo su piso Señora, que tiene ese guiso que enamora Señora, que tiene ese humo que evapora Señora, que tiene ese guiso que enamora Señora, que tiene ese humo que evapora Allí una marihuana, falsos días de camo Cuando le duele la falda, ella fuma y se relaja Ella se lo lía, fumando todos los días Disfruta de la vía, viendo cómo crece con cariño Ella las cría, deja que riega, que riega Con sabiduría, ella lo tiene claro Quiere estar tranquila en lo que le queda de año Quiere disfrutar de su bebé, de su casa cultivando No puede ser un delito si su planta no hace daño La chica, marihuana Ella es pobre de la caja Ella es pobre de la caja El gringo es pa' moler la marihuana Llena de barita y con la que na' mo' cansa No encontraba na' que le quitaba el malestar Un vecino le informa pa' que viena un documental Y ahora es ella la que informa a las vecinas del lugar Ella tiene torpicio Huele a marihuana y a guiso Ni mijita de desperdicio Con la locucha de torpicio Ella ya tiene torpicio Huele a marihuana y a guiso Ni mijita de desperdicio Con la locucha de torpicio Ella ya tiene torpicio Ella ya tiene torpicio Lo saca del bolsillo Ella ya tiene torpicio La marihuana y a guiso La marihuana y a guiso Algo día de cama Ella ya tiene torpicio Cultivando su delito Ella ya tiene torpicio Ella fue encerrada Ella ya tiene torpicio Cultivando su delito Ya tiene torpicio Ella ya tiene torpicio Agrega Ana La marihuana y a guiso te un longtemps que se puede que se vea